Y este es para mí el problema principal, las garras. Estas garras deberían ser... Entonces, de alguna vez, veamos si esto funciona. Y yo creo... Y ahora que hemos traído estas dos figuras de Batman, a la mano derecha tenemos... Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy finalmente acá tenemos las figuras de Deadpool y Wolverine de la marca Z de Toys. Finalmente las tengo en mis manos. Y miren estas cajitas que se ven hermosas, han llegado bien empacaditas, bien envueltitas ahí en ese plástico. Y no vamos a perder el tiempo, tenemos mucho que hablar de estas figuras. Y wow, parece que la gran mayoría del presupuesto para hacer estas figuras se ha ido en la caja, porque estas cajas están hermosas. Y hablando de precios y presupuestos, estas figuras están rondando unos 35 dólares más o menos. Aunque he escuchado que algunos han pagado 20 dólares, mientras otros han pagado entre 60 y 70 dólares. Y a todo esto hay que incluirle el envío. Y estas figuras se pueden encontrar en varios lugares, AliExpress, Ebay, Amazon y muchos lugares más. Entonces veamos estas hermosas cajas, acá más detalle. Me encanta ese color metalizado ahí, me encanta cómo brillan. Y miren este arte acá, como si lo hubieran hecho ahí algunos dibujitos. Acá podemos apreciar la marca Z de Toys. Por acá tenemos Marvel, figura de escala 1.10. Acá tenemos el logo de Marvel Studios y el logo de la película Deadpool and Wolverine. Y ahí grandote tenemos una bonita foto del personaje de Deadpool. Esto se ve increíble. Por este lado ahí también tenemos Marvel Studios, Deadpool and Wolverine. Por este otro lado ahí tenemos a la figura en una pose. Por acá tenemos estos stickers que no sé si significan mucho en verdad. No sé si tienen la aprobación de Disney, quién sabe. Por acá atrás tenemos un poco de información. Y acá dice esto no es un juguete, esto es para edades de 15 y para arriba. Acuérdense de eso. Entonces acá tenemos otras fotos de la gran figura. Ahí podemos ver todos los accesorios que nos trae. Y eso es algo que le ha llamado mucho la atención a la gente. Todos los accesorios. Y especialmente cómo se ve la figura. Los colores. Está idéntico a cómo los vimos en esa gran película. Y no me podía olvidar acá de la cajita del gran Wolverine, Logan, Hugh Jackman. Esto de acá también se ve hermoso. Solo por tener la caja ya vale la pena tener esto. Porque esto de acá en sí es un buen recuerdo de la película. Entonces acá también tenemos unos doodles, unos dibujitos de Deadpool supuestamente. Ahí está el gran Logan Wolverine. Igual Marvel Studios, Deadpool and Wolverine. Por este lado acá también tenemos lo mismo. Una foto de la figura. Por este otro lado ahí también lo mismo. Y por acá tenemos otra foto de la figura. También tenemos ahí unos dibujitos bien chéveres. Entonces no perdamos el tiempo. Vamos a abrir acá las figuras. Me encanta acá que la cajita tiene un imán. Y abrimos. Y ahí está el gran Deadpool. Acá nos vienen dos bandejas. Junta con la figura. Y uno ahí con todos los accesorios. Ahí abrimos. Ahí está la gran figura. Ahí está la otra bandeja. Entonces acá tenemos a las figuras de Deadpool y Wolverine. Afuera de sus hermosas cajas. Y las primeras impresiones de estas figuras son positivas. Me encantan esos colores. Son exactamente como los vimos en la película. También creo que tienen muy buenas proporciones. Como mencionamos estas son figuras escala 1.10. Así como las McFarlane Toys. Así como las Marvel Select. Creo que todos los detalles en los trajes se ven muy bien. Pero una vez que comienzas a analizar a detalles parte por parte. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta donde están los problemitas. Porque si estas figuras tienen varios problemas. Y uno de los problemas más grandes obviamente van a ser las articulaciones. Si es que lo queremos comparar con figuras como Marvel Legends o SH Fewords. Entonces vamos a empezar acá con la figura de Wolverine. Yo sé cuál es la que quieren ver ustedes. No nos vamos a ser los locos. Y como pueden ver ya le hemos puesto ahí sus tremendas garras. Y bueno vamos a empezar con los problemas. Y este es para mí el problema principal. Las garras. Estas garras deberían ser mucho mucho más largas. Yo creo que hasta las Marvel Legends tienen ahí las garras más largas. Otro gran problema con estas garras es el material. Yo creo que son de goma de GB. Porque miren. Miren ahí. Y ya las he tenido que arreglar ahí un poquito. Le he aplicado un poco de calor como para darle forma. Porque estaban así bien pegadas. Entonces esto de acá no se ve bien en mi opinión. Creo que esa pintura plateada sí es decente. Yo creo que eso sí funciona. Pero lamentablemente ahí el tamaño de las garras, el material no funcionaron. Ese ha sido un error garrafal. Como mencioné me gustan los tonos que han escogido ahí para el traje. Ese tono de color amarillo y azul se ve muy bien. Aunque me hubiera gustado que la figura tenga ahí una especie de sombreado. Algo como para que acentúe más ahí los detalles que se ven muy bien. Por uno que otro lado podemos encontrar ahí unas fallitas en pintura. Pero los errores más grandes en pintura creo que por ejemplo son acá. Esta parte de acá debería ser de color negro. Y por acá creo en el antebrazo le está faltando también unas partes en color amarillo. Ahí vamos a poner una foto para que puedan ver a lo que me refiero. Acá en esta parte de acá creo que también debería tener un poco de amarillo si no me equivoco. Como ya he mencionado en proporciones la figura creo que se ve muy bien. Aunque por un momento pensé que los brazos estaban muy largos. Pero no, yo creo que sí está bien. Y por último quería hablar de acá de un problemita en la cabeza. Por un momento pensé que las orejas estaban muy largas. Pero no, eso sí se ve bien. El problema es acá en el casco, en la cabeza, esas líneas en color negro. Así no se ve la máscara de Wolverine. Y eso lo podemos apreciar también en la caja por ejemplo. Entonces eso ha sido otro de los grandes errores. Y por ejemplo acá atrás se puede ver que no han aplicado bien ese color negro. Hay algunas partes ahí que le falta pintura. Y hablando acá de la cabeza quiero hablar de la expresión. Creo que hubiera sido mucho mejor que nos manden ahí a la figura. Mostrando los dientes de repente ahí todo molesto. Así como lo vimos en la película que estaba gruñón casi por la gran mayoría de la película. Y de repente también hubiera sido demasiado pedirle a la gente Z de Toys por una cabeza extra. De repente una expresión extra. Una cabeza sin la máscara. Eso también de repente puede que le quite puntos. Pero hay que acordarnos del precio de esta figura. Que como hemos mencionado el precio original es más o menos unos 35 dólares, 30 dólares. Y como dije sí, parece que todo el presupuesto se fue en la caja. Y hablando ahí de una cabeza extra. Otro problema grande con esta figura es que el personaje de Wolverine nunca se ve así en la película. Cuando tiene la máscara puesta casi al final de la película en esa pelea con los Deadpool Corps. Ya no tenía las mangas en los brazos. Entonces esta versión del personaje es más que todo como un arte conceptual. Bueno y ahora vamos a pasar a las cosas buenas. A todo lo positivo que definitivamente esta figura también lo tiene. Hemos mencionado la pintura y las proporciones que es algo importante. El torso tiene buenas proporciones. Hay como que se forma un poco la B. La figura está llenecita de detalles por todo el traje. Miren todo esto tiene textura. Miren acá la espalda. El esculpido de la cabeza. La barba. Todo eso se ve muy bien. Y algo que también le da puntos a esta figura es la cantidad de accesorios que nos mandan. Y eso es algo sorprendente por su precio. La figura viene con tres pares de manos extras. Una mano haciendo puños. Una mano ahí semi abierta como para agarrar a Deadpool del cuello. Y un par de manos extendidas ahí como medias relajadas. Por supuesto que también viene ahí con las manos con las garras. Ya hemos hablado de eso. Y uno de los accesorios principales es esta tremenda base. Ahí con el logo de Deadpool y Wolverine. Todo esto viene por separado. Y acá para que lo podemos agarrar de la cintura. Entonces ahora vamos a regresar a lo negativo. No puede ser. Vamos a hablar de las articulaciones. Que sí. Esta figura va a sufrir un poco. Entonces vamos a ver acá por ejemplo la cabeza. Si nos permite ahí hacer el 360. Para adelante, para atrás. Ahí es lo máximo. La figura tiene ahí el double ball joint. Acá el cuello también puede girar un poco ahí. Tenemos acá la articulación mariposa. Tenemos articulación acá en la parte superior del bíceps. Doble articulación acá en los codos. Acá las manos pueden girar. Ahí pueden pivotear también. Y acá el brazo. Ahí es lo máximo que da. Esta pieza de acá no se mueve. Para adelante también. A ver. Ahí es lo máximo que da. Y ahí es lo máximo que da para atrás. A ver. Obviamente que podemos hacer esto también. Ahí con mucho cuidado. El torso. A ver. Lo podemos mover para adelante y para atrás. Pero no puede girar mucho. Si puede pivotear ahí un poco. La cintura. Tampoco puede girar. Y no quiero esforzarla mucho ahí. También puede pivotear ahí un poco. Las piernas acá. Podemos jalar un poco. Y ahí podemos hacer el split. Ahí jalamos. Y puede salir o no. Uy. Esta de acá. Creo que una por una pueden salir. A ver. Ahí salió. Muy bien. A ver si pueden salir las dos. Ahí salió una. Ahí está. Ahí es lo máximo. Para el split. Para adelante. A ver. Sí. Ahí es donde va a sufrir. Como digo. Ahí es lo máximo para las patadas. Para atrás. No esperaba mucho tampoco. No tenemos articulación en el muslo. Pero acá podemos girar un poco. Tenemos doble articulación en las rodillas. No hay articulación en la bota o la canilla. Y aquí el pie puede girar. Ahí para adelante, para atrás, más o menos. Y tenemos articulación en la punta de los dedos. Entonces, sí. Las articulaciones de esta figura son limitadas. Podemos hacer una que otra cosita por ahí. Pero es una lástima que no podamos ponerlo ahí en esa pose clásica. Pero igual, ya saben. Ahí nos podemos poner creativos con algunas poses. Tenemos ahí diferentes manos para hacer diferentes cosas. Tenemos la base. Bueno, y también ayuda que tenemos que posar estas dos figuras juntos. Si has comprado las dos figuras, las tienes que posar juntas. Y eso nos da más opciones ahí de poner a las dos figuras en poses dinámicas. Entonces, con todo y sus problemitas, estoy súper contento de tener este Wolverine en mi colección. Yo creo que por el precio, sí vale la pena completamente. Y sí, cuando salga la Marvel Legends y la SH Figuarts, también las estaré comprando. Como dije en un video que hice hace unos días, esta figura, como recuerdo de esa gran película, está perfecta. Y acá Wolverine está midiendo unos 18 centímetros y medio con ayuda de las orejas. Entonces, de una buena vez, veamos si esto funciona. Y yo creo que sí, dependiendo ahí del ángulo de la perspectiva, puede que funcione mejor. Ahí le he tenido que poner algo para que ayude a que se quede la cabeza. El Peck es más pequeño que el que se usan ahí para las Marvel Legends. Entonces, sí, ahí nos podemos poner creativos con las poses. Entonces, podemos usar la perspectiva para que se vea mejor esta figura con esta cabeza. Definitivamente es pequeña. Entonces, ahora vamos a pasar acá a la figura de Deadpool. Que también, las primeras impresiones son buenas. La figura tiene muy buenas proporciones. Me gusta mucho cómo se ve el traje. Ese color rojo que es un poco más saturado. Pero al igual que la figura de Wolverine, este Deadpool está muy lejos de ser perfecto. Entonces, vamos a empezar ahí con las cosas negativas. Que en verdad solo están relacionadas a accesorios. Por ejemplo, acá las katanas no tienen funda. Simplemente acá entran. A ver, vamos a ver si entran también. Ahí, ahí ya entró. Ahí entraron muy bien. La figura viene con varios accesorios. Pero no viene ahí con su pistola. Y las pistolas que nos trae acá no pueden salir. Están ahí en el estuche. Entonces, ya. Pues le hubiera aceptado que nos manden esas pistolas. Que están pegadas ahí. Pero entonces nos hubieran mandado las pistolas doradas. Ahí como accesorio extra. Pero una vez más, tengo que mencionar y acordarme del precio. Son casi 30 dólares. Y de nuevo, todo el presupuesto se fue en la caja. Y al igual que en la figura de Wolverine. Este Deadpool también va a sufrir en articulaciones. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Creo que después de analizar más de cerca acá esta cabeza. Como que no me convence ahí la forma. Hay algo ahí medio raro. No sé si debería ser más delgada. No es mala en sí. No es horrible. Pero hay algo ahí que no me convence. Y creo que es ahí la forma que le han dado a la cabeza. Entonces ahora lo positivo. Como habíamos mencionado. Las proporciones son muy buenas. La pintura y el color de la pintura se ven muy bien. Y al igual que Wolverine. El traje está llenecito de detalles. Miren acá toda esa textura. Miren acá las correas. Miren acá estos bolsillitos. Acá el cinturón. Todos estos bolsillos también. Están bien detallados. También tienen una bonita pintura. Ahí por este lado también podemos apreciar todo eso. Me gusta acá este detalle del símbolo de Deadpool. Acá en la funda. Y en el mango de la pistola. Se ve muy bien también. Por acá tiene la funda ahí para Baby Knife. Ahí entra muy bien. A ver. Ahí. ¡Ah! Ahí entró. Baby Knife. Toda esta parte acá en el torso también tiene textura. Esta correa que supuestamente tiene acá. Ha sido esculpida ahí en el torso. Me imagino que para que ayude con el movimiento. En la figura de Marvel Legends por ejemplo. Esto es una pieza aparte. Me gusta acá como se ven las sombreras. Me gusta ahí el acabado que tiene. Y como había mencionado no me gusta la forma que tiene acá la cabeza. Pero no se puede negar que también está bien detallada. Miren ahí esas arrugas. También tiene ahí arrugas en el cuello. Todo eso se ve muy bien. Algo muy interesante es que le podemos cambiar los ojos al Deadpool. Y vamos a hablar ahí de todos esos accesorios. Y acá este Deadpool está midiendo unos 18 centímetros exactos. Y al igual que Wolverine esta figura también viene con varios accesorios. Tenemos dos pares de manos extras. Un par de manos para agarrar sus katanas. Y un par de manos ahí con los dedos apuntando. La figura nos viene ahí con las manos haciendo puños. También nos mandan ahí un par de cambios de ojos. Nos mandan sus famosas katanas. Y por supuesto acá Baby Knife. Y también al igual que Wolverine nos mandan esta bonita base. Con el logo de Deadpool y Wolverine. Y antes de probar esos accesorios vamos a ver que tal se mueve esta figura. Acá el Deadpool también podemos hacer el 360 en la cabeza. El cuello también se mueve ahí un poquito. Esta figura también tiene ahí la articulación mariposa. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Acá las manos pueden girar. Ahí también podemos pivotear. Y acá la hombrera no impide el movimiento del brazo. Y podemos hacer ahí todo esto. Ahí con mucho cuidado. Para atrás, para adelante. El torso no puede girar mucho. Pero sí puede pivotear. Al igual que acá la cintura. Tampoco no puede girar mucho. Pero sí puede pivotear. Acá las piernas. Si jalamos acá. Podemos mover ahí. Para hacer el split. Ahí es lo máximo que va a dar. De repente acá estos accesorios también impiden el movimiento un poco. Y para adelante. Ahí es lo máximo para las patadas. Y para atrás. Ahí también es lo máximo. No hay articulación en el muslo. Pero sí podemos hacer acá este movimiento. Tenemos doble articulación acá en las rodillas. No hay articulación en la bota o la canilla. Y acá el pie puede girar. Ahí para adelante y para atrás más o menos. Y podemos mover ahí la punta de los dedos. Y ahí una vez más no podemos poner creativos con las poses para este Deadpool. Todos estos accesorios nos permiten hacer ahí diferentes poses dinámicas. Y una vez más vamos a traer a Wolverine. Ahí también para ponerlos juntos. Porque así juntitos se van a quedar en su display. Entonces esta figura de Deadpool también me gustó mucho. Creo que tiene más cosas a su favor que en contra. Y por ese precio de 30, 35 dólares. Creo que vale la pena aún más. Bueno y ahora vamos a empezar con algunas comparaciones. Entonces acá tenemos a Wolverine. Al lado de algunas de mis otras versiones de Wolverine. De la marca Marvel Legends. Y ahora que hemos traído a mis figuras del Wolverine Hugh Jackman. Que también son de Marvel Legends. Estas figuras obviamente son un poquito más grandes. Un poquito más altas. Pero no tan altas como esta nueva figura. Acuérdense son diferentes escalas. Y ahora acá tenemos a estas otras dos versiones de Wolverine. Que también tengo en la colección. A la mano derecha tenemos al Wolverine Samurai. También es de Bandai. Y a la mano izquierda tenemos al Wolverine Sentinel Fighting Armor. Estas dos figuras también son increíbles. Y están ahí más o menos del mismo tamaño. Que este nuevo Wolverine de ZD Toys. Y ahora acá tenemos al Deadpool de ZD Toys. Al lado de mis otras versiones de Deadpool. De la marca Marvel Legends. Y estas son mis únicas otras figuras de esta marca. Yo sé que hay varias. Espero conseguir algunas más. Bueno y por último acá también tengo a este Deadpool Sentinel Fighting Armor. Esta nueva figura de ZD Toys está un poquitito más alta. Y bueno este Deadpool Sentinel en verdad es una de mis figuras favoritas en mi colección. Y ahora que hemos traído estas dos figuras de Batman. A la mano derecha tenemos al Batman Michael Keaton. De la marca Beast Kingdom. Esta es una figura escala 1.8 si no me equivoco. Y a la mano izquierda tenemos al Batman Christian Bale. Figura de McFarlane Toys. Que si está a la misma escala que estas dos figuras. Y para no perder la costumbre que vamos a traer a figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Hay para que puedan ver las diferencias en tamaños. Y por último último antes que el video sea más largo. Oh ya es muy tarde para eso. Quería poner a estas figuras al lado de esta versión de Iron Man. Que también es de la marca ZD Toys. No sé si saben pero esta marca se especializa en figuras de Iron Man. Tienen a casi todas las versiones y en verdad se ven muy bien. Las figuras también vienen con varios accesorios, cambios de manos y hasta vienen con luces. He visto también que tienen algunas figuras de Spider-Man pero he escuchado que no son tan buenas. Entonces acá tenemos a estas dos figuras Deadpool y Wolverine de la marca ZD Toys. Y saben que esto es muy fácil y sencillo. Si te gustó la película y ya quieres tener versiones de estos personajes en tus manos. Por supuesto que vas a comprar estas figuras. Ya hemos hablado hasta por gusto del precio de 30 dólares y eso es un buen precio. Y hasta algunos dicen que han pagado 20 dólares. Y obviamente ya sabemos que las Marvel Legends, las S.H. Figuarts se ven mejores. Lo más probable es que sí sean mejores. Pero esas figuras van a salir más adelante. La de Marvel Legends creo que sale a fines de año. Y la de S.H. Figuarts va a salir el próximo año. Entonces si ya quieres un recuerdo, si quieres una figura de estas versiones, de estos personajes. Por supuesto que te recomiendo estas figuras. En verdad no se puede negar que se ven muy bien. Tienen muchas cosas en contra. Pero también tienen muchas cosas a su favor. Y una vez más, por ese precio, absolutamente al 100% valen la pena. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.